Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de nuestra serie aquí en Ark Survival Hacen la Isla. Para ser más exactos, el episodio número 11. Estamos en la entrada de esta gran cueva, muy profunda cueva, ya lo van a ver, en donde se encuentra el artefacto del cazador. Nos adentramos con Lala y nos encontramos con muchas cosas ya familiares, porque como sabrán, esta es la masterización del viejo Ark. Y sin más que decir, te dejo con la edición de esta aventura extraída desde nuestros directos. Bien, al principio podemos ver hongos luminosos. Y un camino que se extiende y se extiende y parece descender. Que guapo, me trae un poco de recuerdo a la versión. Se ve muy genial, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Miren los detalles gráficos. La cueva que le voy a tener mucho miedo es la de la lava. Ya me imagino cómo se ve esa cueva. Bueno, aquí hay dos caminos, uno a la izquierda y uno a la derecha. El camino de la izquierda va al artefacto, el de la derecha también, pero es mucho más largo, así que por ese lado vamos a volver. A ver, nos vamos para la izquierda. Hay una nota por ahí, la detectó el lobo. Ah, mira, aquí hay un drop. Veamos si nos da algún plano súper chetado. ¡Ulalá! Mira esto, ropa de tela ascendente, hermano. Pero, pero chécate cuánta armadura tiene. Tiene más armadura que lo que yo traigo ahorita. Ah, bueno, casi. Casi, ¿eh? Tiene casi tanta armadura como una pechera de quitina primitiva. Excelente por si prefieres vestir esto en vez de quitina. Esto sí nos va a servir. El garrote ascendente. Vamos a guardar el plano, sin duda eso sí nos va a servir. Vale. Bueno chicos, para encontrar el artefacto aquí es muy fácil, ¿vale? Solo tenemos que irnos puro izquierda y tenemos que caer por aquí, ahí abajo. Vale, de ahí derechito vamos a encontrar el artefacto. Lo más probable es que encontremos serpientes y bichos aquí abajo. Pero para eso estamos, para pelear, así que ahí va. Ya lo veo. Ufa, 3, 2, 1... ¡Para que sea! ¡Para que sea! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! Bien, de aquí continuamos derechito igual Y en esta pequeña puerta O bueno Ah mira, se puede entrar parado Quiere decir que quizás pueda entrar con la criatura Probemos Se puede Un poquito bugueadito pero Si te mueves un poco, se puede Espera Vete para atrás un poco A ver si deja por este lado Si, se puede Ah, mírate Hay otro escarabajo aquí pero ya tenemos Así que lo vamos a dejar Oh Cuidado con este bicho No puedo matar de aquí Bien Bien Bien, creo que ya no hay más hostiles Así que Estamos libres Aquí está gente El artefacto del cazador También es verde Qué guapo A ver Veamos un momento esta cámara Miren los detalles gráficos Está muy bonito todo El detalle Se ve increíble la verdad Y eso que Yo lo tengo en gráficos bajos ¿Se imaginan cómo se ve esto en épico? Vamos a tomar Una copia Del artefacto Del cazador Vale pues Vamos a darnos una vueltita al al aire Y volvemos por el otro Por la otra copia Ahí es saltando para pasar El tira no entraba ni idea Vale Seguimos explorando Ah Seguramente el artefacto ya apareció de nuevo Volvamos No Vale, ya tenemos una segunda copia Nos vamos Nos disponíamos a seguir explorando la cueva Pero ni saben con qué me encuentro Un escarabajo de nivel altísimo Y encima de colores de evento No podía dejarlo solo Tenía que tamearlo sí o sí Estamos tameando un escarabajo Nivel 145, chicos Nivel altísimo Yo creo que estamos más que servidos Hasta el final del juego No vamos a volver a tamear otro escarabajo Aunque te guste el color, Lala Porque seguramente te vas a poner A coleccionar escarabajos de diferentes colores Un montón de minutos después ¡Tameado! Cenador se va a llamar Nuestro nuevo escarabajo Esta vez ya de nivel altísimo Este sí se va a estar paseando por toda la base Recogiendo las popós Y haciendo mucho, mucho fertilizante Bien, chicos Seguimos explorando la cueva por este lado A ver La salida, si no me equivoco Es por acá arriba Vamos por acá Ya tenemos dos copias del artefacto del cazador Ahí está, estamos de retorno Ah, pero mira Volvimos aquí a la misma sala Vamos por el otro camino Porque hay una nota de explorador Que no hemos agarrado Por aquí Antes de irnos Recuerden que este camino Baja directamente al lago Y justo aquí van a encontrar Notas de explorador Ah, miren Aquí alguien dejó A su diente de sable Aquí está, aquí está, aquí está Notita, notita El dossier del caprosuchus Por este lado Si bajamos, chicos Nos lleva directo al lago, ¿vale? O sea, es una Un camino directo Vamos a matar estos bichos Acá como pueden ver Es un camino directo al lago Vale, aquí otra nota Creo que estás lejos, Lala Si, te estoy traqueando Vale El dossier de la sanguijuela Madre mía Vale, vale Bien Eso es todo lo que podemos encontrar En esta cueva Así que nos vamos, chicos De regreso a la salida Muy bien, amigos Aquí acaba nuestra aventura de hoy Ya conseguimos el artefacto del cazador Y con este tenemos dos para la colección ¿Qué viviremos en el próximo episodio? Pues si quieres saberlo Suscríbete a nuestro canal Deja tu me gusta Y tu comentario Así apareces al final del próximo capítulo Y si estás buscando compañeros de aventura Únete a nuestro Discord Hay bastante gente jugando Y hablando sobre Ark El enlace está en la descripción de este video Y en la página principal del canal Yo soy Lala Y junto a Edson Nos vemos en la próxima Chau 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 ¡Gracias!